Muy buenos días. En primer lugar, es cortesía obligada y lo hago además encantado, agradecer la invitación que me ha hecho el Centro de Aumentación Europea, dirigido por la profesora R. Martinón y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, para poder hoy estar aquí con todos ustedes y participar en un acto académico sobre el Día de Europa. Agradezco también la presencia de miembros del Consejo Federal, del Movimiento Europeo y, por supuesto, la de todos ustedes. Bien, cuando Ruth me planteó el tema, me pidió que le ofreciera algún tema para esta conferencia, yo entendí que, dadas las circunstancias, lo mejor era, sin duda ninguna, pues, en fin, saltar al ruedo y tratar de enfrentarse al toro de la crisis de gobernanza, de la crisis política, de la crisis económica por la que pasa la Unión Europea y tratar, en alguna medida, de arrojar luz a esta situación y también, quizás, de aportar algunas ideas acerca de cómo enfrentarse a ella. No hablo ya de superarla, no voy a ser tan atrevido, pero sí, por lo menos, de enfrentarnos a ella. Bien, ya lo ha evocado Ruth hace un momento. La historia del proceso de integración europea es una historia de éxitos, estabilidad política, seguridad jurídica, bienestar socioeconómico y, sobre todo, paz y seguridad en el continente europeo desde 1950. Más no podemos pedir. Como suele decirse, ¿verdad?, se puede morir de éxito, ¿verdad? Y puede que uno de los problemas a los que se enfrenta, el problema crucial a los que se enfrenta a la Unión Europea es que los resultados han sido tan buenos hasta ahora que, ante determinadas dificultades muy relevantes que han surgido en la última década, quizás, ha fallado enfrentarse a ellas con reformas, con decisión política, tratar de superarlas de la mejor manera posible. Quizás nos hemos escondido, quizás no hemos sido conscientes de la trascendencia que esa crisis, que esas dificultades, que esos obstáculos suponían para el proceso y ahora mismo nos encontramos, en cierto, en una situación difícil, difícil. He empezado diciendo lo que ha aportado la Unión Europea, que me parece muchísimo, pero, ante la situación actual, hay, evidentemente, que, como universitarios, estamos entre universitarios, esta es una aula universitaria, pensar, reflexionar acerca de qué es lo que ha pasado, a qué problemas nos enfrentamos, cómo podemos tratar de resolverlos. Insisto en lo de morir de éxito, porque me imagino que aquí habrá futboleros. Yo no lo soy, pero me voy a permitir hacer un símil. El Real Madrid, esta temporada, ha muerto de éxito, ¿verdad? Le ha ido tan bien en las temporadas anteriores, que no ha actuado, ¿verdad?, con la debida diligencia a la hora de reforzar y renovar la plantilla, a la hora de elegir entrenador, a la hora de planificar, etcétera, y el resultado ha sido un desastre. Bueno, bien, pues puede que a Europa le haya pasado tres cuartas partes de lo mismo. Europa se enfrenta a retos y a riesgos muy complejos. Lo del propio sistema internacional, en plena globalización, son retos, riesgos que proceden de dentro y que también de fuera. De dentro, sin ir muy lejos, las fuerzas nacionalistas y populistas, ahora de moda en Europa, que cuestionan la idea, el proceso de integración, y a veces se muestran no ya escépticos frente a ese proceso, sino incluso claramente hostiles, ¿verdad? Y desde fuera, pues también hay retos, retos de muy diversas índoles, ¿verdad? En China, la economía china, por supuesto, el desencuentro con Rusia, las dificultades en la relación transatlántica desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Es decir, hay efectivamente muchos aspectos en el sistema internacional que no han precisamente facilitado el que Europa se enfrentara en mejores condiciones a los retos y riesgos que desde dentro padece y sobre los que yo voy fundamentalmente a incidir. Voy a dejar a un lado los temas, digamos, que son más de relaciones exteriores, de relaciones internacionales. Me voy a centrar, no los vamos a perder de vista, pero me voy a centrar sobre todo en los riesgos y retos desde dentro, adintra, hacia dentro del proceso, que yo creo que son aquellos a los que, en definitiva, nosotros debemos enfrentarnos y tratar de resolver con independencia de cuáles sean los retos y riesgos que desde fuera también nos interpelan y nos amenazan. Bien, cuando se negoció la Constitución para Europa, Constitución fracasada, como estoy seguro que saben, se planteó el tema de cuál podía ser el lema de la Unión, que debía constar además en el Tratado Constitucional, y se acordó que fuera la divisa de la Unión fuera unida en la diversidad, ¿verdad? Bueno, los símbolos de la Unión desaparecieron con posterioridad en el Tratado de Lisboa porque se consideró que era mejor no irritar a las fuerzas que, en definitiva, hicieron finalmente imposible esa Constitución. Ahora bien, yo entiendo, y ese es uno de los argumentos principales de mi intervención, yo entiendo que hoy día el problema al que se enfrenta la Unión Europea no es tanto un problema de diversidad como de heterogeneidad. Es decir, la Unión Europea no es un club simplemente diverso, plural, sino un club muy heterogéneo, tan heterogéneo que se ha convertido esa heterogeneidad en un grave problema para su desarrollo, para su desenvolvimiento. Y en esto es en lo que voy a incidir, voy a tratar de explicarlo a lo largo de mi intervención, ¿verdad? Porque la diversidad tiene que ver con la variedad, la desemejanza, la diferencia, en tanto que la heterogeneidad no. Lo heterogéneo es aquello que está compuesto de partes de diversa naturaleza, ¿verdad? Y la heterogeneidad como cualidad de heterogéneo es la mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la situación a la que ahora mismo se enfrenta la Unión Europea. Como puso de manifiesto, por citar ya un ejemplo y que nos vayamos centrando, en la reacción de los medios de comunicación en Grecia y Alemania, y también de su clase política con motivo de la crisis de la deuda griega, ¿verdad? Que fue efectivamente una reacción desmesurada, excesiva, llena de agravios y recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, de las barbaridades cometidas por los nazis en Grecia, llena también de reproches e insultos acerca de la capacidad de los griegos para gobernarse y salir adelante por parte de la prensa alemana, etc. Es decir, ojo, hay problemas de fondo en la relación entre esas partes del club y conviene que prestemos cierta atención a ellas. Bueno, el caso es que la Unión Europea ha reaccionado siempre frente a la evidencia de por lo menos esa diversidad, que yo, insisto, sostengo, se ha convertido por desgracia ya en grave heterogeneidad, mediante mecanismos de flexibilidad institucionalizada, concretamente el mecanismo de las cooperaciones reforzadas, que se introduce en el Tratado de Amsterdam en 1997, y que se ha ido modificando con las sucesivas reformas de los tratados de Niza del 2001, de Lisboa del 2007. Pero este mecanismo, que nace, por supuesto, con un propósito benemérito, que es tratar de hacer frente a la tensión o contradicción entre unidad y diversidad, de manera que haya estados que puedan, en su caso, decidir avanzar por su cuenta en el proceso de integración, para que más tarde otros estados incorporen a esos avances cuando buenamente puedan, en virtud, por tanto, de un principio de equilibrio razonable entre los que pueden y los que no pueden, y también de solidaridad y de sostenibilidad del proceso de integración. Pero esas buenas intenciones que subyacen en el mecanismo de las cooperaciones reforzadas, yo creo que no han tenido éxito, ¿verdad? Ese intento de acomodar intereses comunes, que son expresión de una cierta unidad en el proceso, frente a los intereses particulares o nacionales de los distintos estados miembros, que son intereses estrictamente estatales y que son expresión de una diversidad intrínseca que existe entre los estados miembros del club y que puede ser incluso saludable hasta cierto punto. Esto es como el colesterol, ¿verdad? Depende de las cantidades y de las proporciones, hasta cierto punto puede ser bueno, si se pasa de un determinado estándar, se convierte en un problema, incluso en un grave problema, ¿verdad? Bueno, pues, digo que lo cierto es que a pesar de estos intentos, ¿verdad?, de acomodar intereses comunes mediante mecanismos de flexibilidad, como puede ser de las cooperaciones reforzadas, lo cierto es que los resultados no han sido satisfactorios, ¿verdad? Y, además, la historia del proceso de integración, casi desde su origen, ¿verdad?, ha sido tratar de resolver la dialéctica existente, sobre todo, entre dos polos, que son el polo de la ampliación y el polo de la profundización. El objetivo del proceso ha sido, cuanto más miembros haya en el club, en principio eso es bueno, significa que el club tiene éxito, significa que los estados europeos quieren entrar en el club, no quieren mantenerse al margen. Ahora bien, ese polo de la ampliación, en principio saludable, debe compaginarse con el polo de la profundización, es decir, de un intento de que esas sucesivas ampliaciones no dificulten, no obstaculicen la profundización, las reformas, el cumplimiento, la ejecución de objetivos o fines que permitan un desarrollo cada vez mayor de esa integración política, económica. Luego pondremos ejemplos, ¿verdad? Bien, y la verdad es que hay que reconocer que, en principio, esa dialéctica entre ampliación y profundización ha funcionado hasta cierto punto, pero ha llegado un momento en el que, digamos, ha sufrido una evidente saturación y han empezado a surgir dificultades, ¿verdad? Bueno, insisto que el proceso de integración ha dispuesto de mecanismos para hacer posible que se compaginaran bien los intereses comunes y los intereses particulares, de hacer frente a las diferencias y diversidad de desarrollo económico, diferencias políticas, diferencias también culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, ha procurado hacer frente de distintas maneras y hasta cierto punto, con éxito, hasta que se ha producido esa saturación, mediante, por ejemplo, un mecanismo normativo que ustedes seguro que conocen bien por sus profesoras, que es el de las directivas. Las directivas lo que pretenden es una armonización normativa dentro del club, ¿verdad? Con resultados objetivos que se alcanzan a cierto plazo, ¿verdad? Se da un plazo término para que los Estados, evidentemente, de acuerdo con su legislación interna, con sus circunstancias particulares, atendiendo a los calendarios y procedimientos propios de cada uno de ellos, ¿verdad? Esos Estados, en virtud, naturalmente haciendo uso de su autonomía, consigan finalmente esa armonización entre todos ellos, en virtud de la transposición de esas directivas, de esas normas. También, por ejemplo, las excepciones transitorias y provisionales que suelen siempre negociarse y aplicarse en los procedimientos de adhesión de nuevos Estados al club, como ocurrió con España en 1986. Hubo un desarme arancelario que se prolongó durante unos años. España tenía que proceder a un desarme arancelario frente a los productos manufacturados del resto de Estados miembros de las comunidades europeas y, a su vez, esos miembros tenían que proceder a un desarme arancelario en materia agrícola, ¿verdad? Y eso llevó cierto tiempo y, finalmente, se hizo de forma satisfactoria. Y hay también cláusulas que se denominan opt-in-in, opt-in-out, que consisten precisamente, lo que permiten es autorizar, mediante ciertos protocolos incluidos en los mismos tratados, para determinados Estados miembros que esos Estados puedan incorporarse más tarde o queden, en definitiva, excluidos de determinados avances que se producen en el proceso de integración, en el ámbito económico, en el ámbito político. El Reino Unido ha sido un campeón del recurso a estas cláusulas. Ha estado siempre fijando excepciones, ha estado siempre quedándose al margen de avances muy apreciables en el proceso de integración, ¿verdad? No voy a extenderme las razones por las que el Reino Unido ha procedido de esta manera, porque ahora mismo se encuentra inmerso en un proceso de desconexión de la Unión Europea que nadie sabe, ni ellos mismos, yo creo que ni la Santísima Trinidad, y que me perdonen la referencia, que es lo que va a terminar finalmente ocurriendo, ¿verdad? Su clase política, de luego, no lo sabe, no lo sabe yo creo que nadie. ¿Qué pasará finalmente? Entraban a ir a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo día 26 y ya veremos qué ocurre en ellas. Entonces, podremos hacer balance de daños y ver realmente cómo están las fuerzas desde el punto de vista electoral pro y antieuropeas en el cuerpo electoral británico. Va a ser una prueba de estrés bastante interesante. Pero quiere decir que el Reino Unido ha planteado infinidad de problemas por peculiaridades políticas, económicas, culturales, obvias, sus diferencias jurídicas, como lo frente al derecho continental, su relación especial con Estados Unidos, que le ha dificultado mucho que participen los avances en el proceso de integración en materia de seguridad y defensa. Bueno, por supuesto, su defensa de la libra y su no incorporación al eurogrupo, al euro, podríamos seguir y no terminar, ¿verdad? Bien, lo advierto porque no quiero que nadie me malinterprete y que piense que los problemas de saturación que finalmente se han producido y que han provocado esa heterogeneidad grave, relevante, que ahora mismo, ¿verdad?, contamina el funcionamiento del club, se atribuye solo, aunque en gran parte eso es así, a la adhesión de los países del este, ¿verdad? La diversidad barra heterogeneidad en el club se inicia, por supuesto, con la incorporación del Reino Unido y de manera apreciable, siendo el Reino Unido una gran democracia, ¿verdad?, y un país europeo, 100%, fundamental en la región, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa no quita o no impide la otra, ¿verdad? Bueno, el caso es que las situaciones a las que hacen frente estos mecanismos de flexibilidad a los que me vengo refiriendo se han exacerbado en los últimos tiempos por un doble fenómeno. Por un lado, por supuesto, las ampliaciones. Cuando hablo de ampliaciones hablo de las últimas ampliaciones, porque hasta 1995 el club pasó de 6 a 15 estados, ¿verdad?, en 45 años. En cambio, desde 1995, en apenas 12 años después, pues el club ha pasado a tener 28 miembros, ¿verdad? Eso, evidentemente, supone que ha habido una incorporación masiva en muy poco tiempo de estados que se han integrado en el proceso, ¿verdad?, y de estados que, es cierto, en muchos casos no estaban preparados, desde el punto de vista económico y político, para incorporarse plenamente y sin dificultades a ese proceso. Ya explicaré por qué se decidió hacer así y no de otra manera. En virtud, de nuevo, recurriendo de nuevo a otra tensión o contradicción, yo creo que la dialéctica no conviene perderla de vista, ¿verdad?, que es la tensión o contradicción entre política y derecho, que las relaciones entre política y derecho deben los juristas tomar buena nota de ella, y ya se lo digo a la vista de cuáles son ahora mismo mis ocupaciones, son las relaciones entre política y derecho, muchas veces no son pacíficas, ¿verdad? Bueno, el caso es que digo, por tanto, el proceso de integración se ha acelerado muchísimo en los últimos años, ¿verdad?, y desde 2013, insisto, son 28 estados, contamos todavía con el Reino Unido, ¿verdad?, y esto supone que se ha duplicado prácticamente el número de estados en apenas 18 años, ¿verdad? Bueno, hay otros estados aspirantes, pero no voy a hablar de ello, ¿verdad? ¿Por qué se ha producido esa incorporación? Fundamentalmente por el triunfo del polo de la política frente al polo del derecho. Si se hubieran respetado las reglas de juego, las reglas fijadas en Maastricht, acerca de las condiciones de la adhesión, si se hubiera, en definitiva, hecho caso a los juristas y también a los economistas, si los políticos hubieran hecho caso a los juristas y a los economistas, cosa que sucede de vez en cuando, pero poco, a veces muy poco, pues probablemente no nos encontraríamos en esta situación. Pero lo cierto es que se decidió, se optó por una decisión política. La decisión política es una ocasión histórica, ahora o nunca vamos a incorporar a los países del este, no van a estar en la sala de espera más del tiempo imprescindible y harán los deberes dentro del club, no fuera del club. Y vamos, en definitiva, a arriesgarnos con su incorporación prácticamente inmediata. Piensen que en el caso de España, España estuvo negociando ya con un régimen democrático de 1978 hasta 1986, que se produjo la adhesión y las negociaciones fueron a cara de perro. En cambio, en el caso de estos estados, insisto, prevaleció la decisión política de incorporarlos casi de una vez sin entrar en consideraciones menores sobre su capacidad para poder atenerse a las reglas de la economía de mercado, a los principios de democracia, derechos humanos, ¿verdad? Y lo cierto es, como se está comprobando en Hungría, en Polonia y en otros estados, también las dificultades que padecen en Rumanía, Bulgaria, se ha comprobado que efectivamente no estaban en condiciones de incorporarse sin más al club, sin haber pasado quizás por un proceso de sala de espera en la que, por supuesto, se les hubiera ayudado debidamente, desde el punto de vista económico, técnico, antes de incorporarse. Bien, pero aún siendo relevante el tema de los problemas que ha planteado la adhesión y que, por supuesto, ha creado diferencias y disensiones en el seno del club muy apreciables, ahora hay unas reticencias enormes en la opinión pública de los estados centrales, los estados principales del club, de la opinión pública alemana, francesa, austríaco, acerca de las nuevas incorporaciones o adhesiones, digo que, siendo esto relevante, lo más grave desde la crisis económica del 2008, como saben ustedes, sigue sin cerrarse del todo en estos momentos, al menos esa es mi opinión, una opinión de un lego, pero yo creo que no se ha cerrado del todo, ni mucho menos, digo que hay otras diferencias que ha provocado el euro y la crisis económica del 2008, producto de una unión monetaria que no se vio acompañada debidamente de mecanismos de gobernanza económica, bancaria, financiera, que en una situación de crisis, ¿verdad?, pudieran hacer frente a ella satisfactoriamente, esa crisis ha provocado diferencias que yo creo que trascienden la diversidad y se instalan plenamente en la heterogeneidad, diferencias que tienen que ver, por ejemplo, entre estados acreedores y deudores, o si se quiere, entre estados centrales y estados periféricos, ¿verdad? Yo me he cansado de escuchar en Radio Nacional de España que la economía española es una economía periférica, ¿verdad? Y es así como se han expresado habitualmente los periodistas y expertos de nuestra radio pública al hablar de la economía española. La economía española es una economía periférica dentro del euro, o al menos lo ha sido hasta hace poco, con motivo de la crisis que, como saben ustedes, planteó un gravísimo problema a nuestro Estado durante unos años. Bien, y a todos los contribuyentes y, por supuesto, a todos los trabajadores, a todos los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, insisto, esa distinción entre estados centrales y periféricos no es buena para el proceso de integración, la verdad, y esto son palabras mayores, por supuesto, que Italia y España, que son economías principales, ¿verdad?, se las considere economías periféricas a estos efectos, cuando Italia, por ejemplo, es un Estado pionero, estuvo en el club desde el principio, en el primer momento, es un Estado grande, ¿verdad?, y es la cuarta economía de la Unión Europea y la tercera del euro, puesto que el Reino Unido no está dentro, pues que Italia se considere una economía periférica o se considere que es una economía enferma, con problemas bancarios, de deuda exterior, etcétera, pues es muy grave, la verdad, es muy grave. Y en el caso de Italia, como saben ustedes, la evolución de la situación ha ido a peor, con la instalación de un gobierno antieuropeísta o, al menos, euroescéptico, tanto por razones económicas como por razón de la gestión del problema migratorio, ¿verdad? Y ya veremos qué ocurre el día 26 en las elecciones al Parlamento Europeo, en las que se teme, por supuesto, un incremento apreciable de las fuerzas nacionalpopulistas, euroescépticas e incluso antieuropeas. Yo no tengo más remedio como internacionalista y profesor que animarles a todos ustedes a que vayan a votar el día 26, por favor. Voten en conciencia, pero tengan muy en cuenta lo que votan, ¿verdad? Procuren, por favor, no equivocarse, ¿eh? No equivocarse. Bueno, el caso es que todos estos fenómenos, la ampliación muy rápida y muy amplia del club, ¿verdad? De 15 a 28 en apenas unos años y luego la diversidad, heterogeneidad de intereses políticos, de realidades socioeconómicas y culturales dentro del club, pues obviamente ha hecho mella en el proceso y, repito, lo ha llevado a un grado de saturación peligrosa. Voy a poner un ejemplo muy elemental. En el Parlamento Europeo en el 2010 se manejaban, en el 2000, perdón, se manejaban 12 lenguas, pero en el 2017 ya son 21 lenguas, porque ya saben ustedes que cada estado miembro tiene derecho a usar su lengua nacional, ¿verdad? Bueno, pasar de 12 a 21 lenguas, pues tiene un coste, por supuesto, un coste que no solamente económico, sino también de tendimiento entre los miembros del Parlamento. Pero pensemos en otras diferencias más sustanciales, menos anecdóticas, si quieren. Por ejemplo, la diferencia entre el catolicismo hacendrado de estados como Polonia e Irlanda y el laicismo militante de la República Francesa o el desapego religioso y el descreimiento muy apreciables en otras sociedades, por ejemplo, los estados nórdicos, ¿verdad? Esas sí son diferencias que cuentan en el seno del club y que nos llevan, por supuesto, a valorar cómo se debe ese grado de heterogeneidad, ese nivel de saturación que ha alcanzado el proceso y que, por supuesto, han puesto ya claramente de manifiesto la crisis de los refugiados entre Grecia y el resto de estados, la crisis de Ucrania, entre algunos estados partidarios de mano dura con Rusia y otros estados no tan partidarios de la mano dura con Rusia, ¿verdad? O, naturalmente, la crisis del euro y cómo se ha gobernado o administrado con recetas de mucha austeridad que han sido cuestionadas por economistas y, desde luego, en cualquier caso, han sido cuestionadas en las urnas por parte del electorado europeo, en particular, de su clase media. Bueno, yo podía explicar las posibilidades que ofrece la cooperación reforzada, pero más que entrar en tecnicismo, sí quiero insistir en una cosa clave para entender los riesgos de saturación que la heterogeneidad plantea ahora mismo al proceso. Y es que la cooperación reforzada está bien si se entiende simplemente como un mecanismo de naturaleza temporal. Se trata de dar tiempo a los estados miembros que en un determinado momento no pueden avanzar con otros estados en materia económica, migratoria o la que sea, para que puedan hacerlo en un futuro en virtud, insisto, de un principio elemental de solidaridad intraeuropea, ¿verdad? Pero cuando las dificultades trascienden al tiempo y se convierten en materiales, cuando las diferencias no son, dame más tiempo, por favor, sino esta materia no la comparto, no me interesa, algo así como de este plato sí me sirvo y este otro es para ti, te lo comes tú, ¿verdad? Cuando entramos en esa dinámica, ¿verdad?, en que incide más en los aspectos materiales que en los aspectos temporales, entonces tenemos un problema grave, ¿verdad?, un problema grave. Y un problema que no se resuelve, por ejemplo, pues con desarrollando mecanismos de cooperación intergubernamental fuera del club, como puede ser el caso de la Agencia Espacial Europea o el Proyecto Urbús, y hay cosas muy interesantes y se está haciendo todo lo que se puede, ¿verdad?, fuera extramuros del club para que el proceso no se pare, para que el proceso siga avanzando a trancas y a barrancas, en muchos casos, es cierto, fuera del ámbito institucional y jurídico comunitario, como es el caso de estos dos ejemplos que acabo de poner, ¿verdad? Ahora, pues evidentemente, si con eso no es suficiente, tenemos un problema grave. Y es un problema al que ha hecho referencia también Ruth en la presentación, y es el hecho de que al final, ¿verdad?, el fenómeno del proceso de integración con todos sus resultados, que repito, en conjunto, no vivimos en el paraíso terrenal, ya lo sé, y la Unión Europea no es un jardín francés, por supuesto, pero en última instancia es lo mejor que tenemos con mucha diferencia y deberíamos de hacer todo lo posible para, digámoslo así, cuidar ese patrimonio, cuidar ese patrimonio, siendo críticos con él, planteándonos su reforma, ¿por qué? Porque, como ha anticipado Ruth, el proceso no es irreversible, el proceso no es irreversible. Si alguien piensa que un proceso de esa magnitud es irreversible, está equivocado. En política hay que andarse con mucho cuidado, ser muy prudente y valorar efectivamente los retos y riesgos a los que se puede enfrentar en un determinado momento un proceso como es el de la integración europea, por saturación a causa del nivel de neurogeniedad que ha alcanzado que provoque, por ejemplo, fenómenos reversibles, sin ir más lejos, en el ámbito de la inmigración, donde hay estados, Polonia, Hungría y otros, que se han declarado en franca rebeldía frente a la Comisión Europea. ¿Verdad? Y eso son, insisto, palabras mayores. Hubo otros estados como Italia que han estado peleando con la Unión Europea acerca del déficit presupuestario porque no estaban de ninguna manera dispuestos a aceptar el que la Unión Europea les proponía, aun siendo Italia una economía en realidad que se encuentra en una situación muy delicada. Es decir, volviendo al tema migratorio, ¿alguien puede pensar por un momento que Grecia a título individual, España a título individual, Italia a título particular, ¿pueden enfrentarse con éxito al problema migratorio, a los movimientos masivos migratorios que proceden, esos flujos migratorios masivos que proceden del sur, de África, de Asia? ¿Alguien piensa de verdad que a título particular un Estado europeo va a poder hacer frente con éxito a ese fenómeno? Pues, insisto, yo me gustaría que alguien me explicara cómo puede hacerse eso. Es muy difícil, es muy difícil. Por tanto, lo ideal es que si tenemos una causa exógena en materia migratoria, como es el caso de los estados fracasados, Libia es un estado fracasado, prácticamente todos los estados del Sahel son estados fracasados, estados en los que los gobiernos no controlan de verdad, de forma efectiva, la autoridad de esos gobiernos no se ejerce de manera efectiva sobre gran parte de su territorio y de su población. Y en esas situaciones con fronteras porosas, incontrolables, con mafias que, en definitiva, mueven a la gente de un sitio para otro con absoluta libertad e impunidad. ¿Alguien piensa que esos fenómenos, en fin, solo Italia a título individual puede hacerle frente? Yo creo, francamente, que eso no es así. De manera que hay causas exógenas, como son los estados fracasados y la crisis y el subdesarrollo económico de los estados exportadores de emigrantes y luego hay causas endógenas que son, naturalmente, el éxito de la Unión Europea, el estado de bienestar y las prestaciones sociales, que convierten a la Unión Europea, naturalmente, el objetivo preferido y prioritario de cualquier persona dispuesta a emigrar, ¿verdad? Bien, la crisis económica ha generado desarrollos convencionales, extramuros, al margen del proceso de integración, fuera de sus instituciones, fuera del derecho de la Unión, en las que no voy a insistir. Se pretende reforzar el pilar económico, sobre todo el euro, desde fuera, porque ha habido problemas diversos que han impedido hacerlo desde dentro. Y eso responde a un pragmatismo político, económico, pero que genera mucha confusión jurídica, institucional, en la que no tengo tiempo para entrar. En cualquier caso, por resumir e ir sintetizando, hemos empezado hablando del lema que aparecía y luego desapareció en la Constitución, la de unida en la diversidad. La verdad es que la Unión Europea en estos momentos más bien parece desunida ante la adversidad. Y yo diría más, la Unión Europea en estos momentos se nos aparece como desunida ante tanta heterogeneidad, ¿verdad? Y, insisto, si los mecanismos de flexibilidad para salvar el proceso atienden a hechos temporales, el objetivo es fundamentalmente, ¿verdad?, que los Estados que no pueden en un determinado momento asumir reformas y avances en el plano económico y político puedan hacerlo a futuro, mediante cláusulas de Optinim, por lo menos evitar, claro está, insisto, el servicio a la carta. Esto me interesa, esto no, este plato, insisto, te lo comes tú, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Es decir, que las dosis de flexibilidad que debe tener el proceso puedan mantenerlo vivo, ¿verdad?, funcionando, avanzando en lo que se pueda. Últimamente, la verdad, muy poco, pero que esa flexibilidad sea compatible con la unidad y la salvaguarda de una sana diversidad, no instalarnos y aceptar sin más la heterogeneidad que ahora mismo padece el proceso por la división, no solamente entre Estados acreedores y deudores, Estados ricos y pobres, por decirlo de alguna manera, por favor, entiéndanme, dentro del proceso, sino también entre Estados pioneros y los Estados de reciente adhesión, ¿verdad?, que no comparten los mismos objetivos y ven el proceso de una manera muy distinta, ¿verdad? En los Estados del Este parece que se valora más la pertenencia a la OTAN que la pertenencia a la Unión Europea, y se interesa a la Unión Europea solo por estar cerca del frigorífico, pero nada más, ¿verdad? Y lo del frigorífico puede sonar mal, pero sí quiero introducir otro elemento muy importante en materia de seguridad y defensa. Hay muchos Estados en el club que son consumidores de seguridad, es decir, son Estados que viven a expensas de los presupuestos y de la seguridad que les otorgan otros Estados, ¿verdad? Y esa es una situación que tampoco puede mantenerse. Los Estados productores de seguridad tienen que obtener alguna clase de compensación y satisfacción frente a los Estados que son solo consumidores de seguridad. Por ejemplo, los Estados bálticos. Los tres Estados bálticos son exclusivamente Estados consumidores de seguridad. Ahora mismo se mantienen gracias a la Unión Europea y, por supuesto, a la OTAN. Y no sabríamos qué sería de ellos si no fuera así. Bien, hay que aceptarlo, pero otra cosa es qué se puede pedir a esos Estados a la hora de participar, ¿verdad?, en los retos y riesgos a los que se enfrenta el club. Tienen que dar un paso adelante y no pueden de ninguna manera conformarse con seguir manteniendo una situación como la que ahora mismo existe. De manera que, insisto, hay un riesgo de regresión. Hay un riesgo de que determinados avances del proceso sean, por desgracia, irreversibles. Les recuerdo que en las elecciones del Parlamento Europeo de mayo de 2014, hace cinco años, por eso vamos a celebrar ahora otras, ¿verdad?, las fuerzas políticas antieuropeístas ganaron en Francia y en el Reino Unido el número de votos, tengo que recordarlo. Fue una llamada de atención, ¿verdad?, en ahora y otra cita en el 2019. Hay que valorar muy bien si, a pesar de lo críticos que podamos ser con el proceso de integración, de las dificultades a que ese proceso se enfrente, de los retos no resueltos, ¿verdad?, a pesar de todo eso, seamos capaces de reflexionar sobre lo que el proceso nos ha ofrecido hasta ahora y cómo, en definitiva, podemos intentar lograr que ese proceso siga avanzando, se siga consolidando, insisto, a pesar del grado de saturación que la heterogeneidad, sobre todo con la ampliación no bien pensada hacia el este y, por supuesto, con la crisis económica y todo lo que ha provocado esa crisis, ¿verdad?, a pesar de lo que estos hechos evidentes nos plantean, ¿verdad? Evidentemente, el Brexit, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos o la rebeldía de Hungría y de Polonia en los temas migratorios, no solo en los temas migratorios, Polonia también, en relación con la Carta de Derechos Fundamentales, como Irlanda, en fin, digo que toda esta situación también con elementos que proceden ya de fuera, como es el caso de las dificultades que la relación transatlántica padece en estos momentos por la actitud de la administración, de la nueva administración norteamericana, el presidente Trump, digo que todo eso lo único que nos debe servir es de acicate para tratar por todos los medios de encontrar soluciones dentro del proceso, ¿verdad?, de lograr, por ejemplo, implicar a la ciudadanía, aproximar el proceso a la ciudadanía, algo que yo creo que no se ha hecho bien hasta ahora, incrementando, ¿por qué no?, la docencia e investigación en el derecho de la Unión Europea y asignaturas similares, economía europea, por supuesto, y otros, y la implicación de otras áreas, ya sé que esto puede sonar, en definitiva, reivindicación gremial, pero yo creo, muy de verdad, que es necesario empoderar a la ciudadanía y eso solo se hace pasando por un proceso de pedagogía, de formación, que sobre todo debe ser formación universitaria, porque ustedes son las élites en que van a gobernar este país en unos años y, por tanto, tienen que asumir, siendo eso así, en que eso conlleva una responsabilidad que pasa necesariamente por formarse bien en estas materias y, como decía el vicerrector, no ser simplistas y no pensar que vamos a resolver los problemas de la Unión votando contracorriente o permitiéndonos algunas alegrías y desahogos a la hora del voto. En fin, voy acabando. Insisto, hay un problema de cohesión, es cierto, dentro de muy pocos días se van a votar a los eurodiputados para el Parlamento Europeo, es una votación muy relevante porque hay que cuidar que no crezcan más de la cuenta las fuerzas antieuropeístas, ¿verdad? Y, aunque ha habido buenas noticias, como han sido los resultados de las elecciones en Austria, en Holanda y en Francia en los últimos años, también, desde esa perspectiva, que no se me confunda, por favor, las elecciones celebradas en España, no en relación con el triunfo de un partido de otro, sino con el conjunto de resultados que han obtenido partidos que, entiendo yo, son partidos europeístas, ¿verdad? Y, además, digo que todo eso nos hace abrigar alguna esperanza acerca de cuál puede ser el futuro que nos espere. En definitiva, yo creo que, además de aproximarse, acercarse al ciudadano, empoderarlo, formarlo y educarlo de la mejor manera posible en estos problemas, yo creo que una autonomía de la Unión, autonomía estratégica, cuando digo autonomía estratégica, no me refiero solo a la seguridad y defensa, por supuesto que sí, tenemos que ser autónomos en materia de seguridad y defensa, porque, llegado el caso, no vamos a pedirle a los rusos sus aviones de transporte estratégico, ni a los norteamericanos, debemos procurar tener nosotros nuestros propios aviones estratégicos, ¿verdad?, para en un determinado momento poder desplazar fuerzas armadas allá donde consideremos oportuno hacerlo, respetando siempre, claro, el derecho internacional. Y para eso hay que implicarse económicamente, hay que rascarse el bolsillo, hay, en definitiva, que asumir responsabilidades que muchas veces, claro, no nos suena. Yo oigo mucho en los foros especializados el típico comentario de ¿está usted a favor, se preguntan las encuentras, ¿está usted a favor de la seguridad y defensa europea? El 100%, sí, por supuesto. ¿Está usted a favor de que se incrementen los presupuestos para seguridad y defensa? No, en el 80 o 90%. Mire, eso no se puede mantener, hay que, evidentemente, resolver esa contradicción, esa tensión, esa tensión entre esos deseos, por otro lado, tan razonables. Yo quiero la mayor seguridad y defensa, pero no quiero gastarme un euro en ella. Mire, eso es un oxymorón, una contradicción en los términos. ¿Verdad? En definitiva, la autonomía estratégica no solo es segura y defensa, es también I más D, es investigación y desarrollo, ¿verdad? Hay que hacer un gran esfuerzo ahí. Y luego, naturalmente, hay que al ciudadano ilusionarlo con las ventajas socioeconómicas, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico del que ha gozado la ciudadanía europea durante décadas y que se ha venido abajo desde 2008 y que debe ser naturalmente corregido. Con cabeza y tal, pero debe ser corregido, pues no es normal que las clases medias europeas hayan sufrido de una manera tan drástica los resultados de esa crisis. Y avanzar, por supuesto, en la gobernanza económica y financiera de la Unión para, naturalmente, hacer factible todo esto. Bueno, pueden considerarse píos deseos, pero yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Ahora bien, todo pasa porque el cuerpo electoral, no se equivoque el 26, hablo cuerpo electoral europeo, no se equivoque el día 26, no se deje llevar de los cantos de sirena y vote con la cabeza y también, ¿por qué no?, con el corazón, pero procurando encontrar un sano equilibrio entre uno y otro. Ahí yo creo que radica la virtud del buen votante. Nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos